¿Ahora el tipejo del frente me está despreciando? Sobre eso me faltaba. ¿Ahora el tipejo del frente me está despreciando? ¿Ahora el tipejo del frente me está despreciando? Obvio, con llave. No podía ser de otra manera. ¿Ahora el tipejo del frente me está despreciando? ¿Pero? Voy, madame. Estuvo cerca. ¿Puedo? Sí, pasa, Charo. Sigo con la cólera aquí atragantada y el coqui que no viene de trabajar. Como les decía, muchachos, es importante que tengan un seguro que los proteja. Incluso de los juegos de mesa. Eso no existe. Claro que existe, pues chino. Mira, en el seguro que promociono hay una cláusula que yo mismo propuse. Hay que hacer un pago extra, pero te cubre hasta el 0.01% de todo el dinero que pierdas en un juego de mesa, hasta un monto de 500 soles. Eso es mentira, oye. Eso es mentira, oye. Pero peor es nada, ¿no? Ay, Teriel, es el abrazo para mi alma, mi compañero. Lo necesito tanto y no está. ¡Teresa! ¿Qué pasa? Me desenchufé. Es mi alma gemela, Teriel. Ay, sí, por supuesto, Charo. No me mires así. Charo, escúchame. Tú también tienes una cobra en tu vida. ¿Cobra? Escalera real. Lo siento, gana otra vez. Ya ven, muchachos, por no asegurarse. Ya ven lo que pasa. Hola, Peter. Madame, ¿cómo le fue en su almuerzo? Bien, ya sabes cómo es, empresarios hablando de negocios, cosas aburridas. Ah, sí, le preparo un bajativo. No, no, Peter, no. Siéntate. Sí. Más bien, quería preguntarte, ¿qué opinión tienes de Alesia? Bueno, es que puedo decirle yo si no la conozco. Me parece una buena chica, ocupada en sus cosas. Es que quisiera acercarme un poco más a ella, sabes, intimar, ser amigas, pero no conozco sus gustos ni sus intereses. Entonces, me gustaría saber si hay algo que podamos compartir, algo que podamos hacer juntas. ¿Pueden ir de compras? Ay, qué buena idea, qué buena idea, Peter. ¿Cómo no se me ocurrió? Eres un genio. Gracias, mamá. Y después podríamos ir a tomar un café y tener una conversa de chicas. Claro. Gracias. Gracias. ¿Sí? Hija, ¿puedo pasar? ¿Para qué? ¿Para hablar? Papá, nosotros nunca hablamos. Tienes razón. Hasta mañana. Será posible que regrese todo a como era antes de su viaje a Europa, madame. Una conversación entre padre e hija, como las que acostumbramos tener, con mucho amor y complicidad. Qué gusto, Miriam. Tenemos una magnífica relación. ¿Te dijo algo de mí? Por supuesto. Me dijo que eras una mujer espectacular y que esperaba aprender mucho de ti. No te creo. Yo nunca miento. Me gustaría ir de compras con ella. Ah, es su pasatiempo favorito. Le va a encantar. ¡Hasta mañana! ¿Cómo que hasta mañana? Ah, la noche joven, mi amor. Ah. Por Dios y por la plata. No sabes cómo salían los seguros, uno tras otro, así. Me alegro, mi amor. ¿Qué? ¿Un piquito nomás? Que tengo el corazón acongojado. ¿Por qué? ¿Por qué? La Estefanía es falsa. La Estefanía es una estafa. Buenas noches, palomita. Tal vez, con un poco de suerte, esta noche nos encontraremos. Compadre, todo el mundo con sus caras largas, menos nosotros. Es que nosotros sí sabemos cómo vivir la vida, compadre. ¡Eso! Mira, nosotros no necesitamos de mucho para ser felices. No nos falta nada. ¡Chalud! ¡Chalud, mano! Sí, pues. No nos falta nada. 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 ¡Gracias!